Tiene un eco para mí, retumba en mis sentidos Siempre te llevo presente, siempre te llevo presente Aunque tú no estés conmigo, ay papi Porque te fuiste, dulce amor, te fuiste, dulce amor Porque te fuiste, dulce amor, tus pasos dejados, solas y tristes y muy llenas de valor Y esto es pa' ti Te dedico esas letras, ahora que estoy llorando A ti que te quise mucho, a ti que te quise mucho y que todavía te amo A ti que te quise mucho, a ti que te quise mucho y que todavía te amo Oye, como dice Ay, no me olvides corazón, aunque seamos separados Ay, no me olvides corazón, aunque seamos separados Porque aún después de muerta, porque aún después de muerta yo te seguiré amando Porque aún después de muerta, porque aún después de muerta yo te seguiré amando Porque te fue, dulce amor 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 Ay, no me olvides Cuando te fui, dulce amor Ay, no me olvides Porque te fuiste, dulce amor Te fuiste, dulce amor Te fuiste, dulce amor Porque me olvides Y por culpa de muerta yo te quedaste Báalo,釣alo, Haris ¿cómo dice? Ay, withholdá para encima ¡No! Era un eco para mí Que retumbe en mis sentidos Era un eco para mí Que retumbe en mis sentidos Siempre te llevo presente Siempre te llevo presente Aunque tú no estés conmigo Siempre te llevo presente Siempre te llevo presente Aunque tú no estés conmigo Porque te fuiste dulce amor Porque te fuiste dulce amor Porque te fuiste dulce amor Me dejó suerte y se quedó de dolor Porque te fuiste dulce amor Porque te fuiste dulce amor Con el cálculo lleno de dolor Por el lado En esta nóvida En esta nóvida ¿Con quién? Así También te fuiste dulce amor Y te fuiste dulce amor ¡T iba explosivo! ¡De extremo a extremo! Todos me están esperando para empezar el vacilón Todos me están esperando para empezar el vacilón Pero no sé lo que hago porque me falta el tomtón Pero no sé lo que hago porque me falta el tomtón El tomtón es necesario para cualquier vacilón El tomtón es necesario para cualquier vacilón Hay amigos un milagro y devuélveme Hay amigos un milagro y devuélveme Solo tengo dos platillos redondos y yo me he he Pero dígame señores mi tomtón en donde está Pero dígame señores mi tomtón en donde está Tráeme mi tomtón, quiero mi tomtón Tráeme mi tomtón y el tomtón, y el tomtón Tráeme mi tomtón, quiero mi tomtón Tráeme mi tomtón, y el tomtón, y el tomtón Tráeme mi tomtón, y el tomtón, y el tomtón ¡ Yo quiero, quiero ni quiero mi tonto! Mi tonto mi tonto Será el bajista el que lo tiene ¡Es el bajero! Será el bajista el que lo in Freitano ¡Es el bajero! Yo quiero tocar mi tonto ¡ A busca a mi tonto! ¡ Yo quiero y quiero mi tonto! ¡Que los metales que lo tienes, los metales! Gaby, llévate los metales para adelante, a ver. Véganse para acá, muchachos. Demasiado swing como para que esté escondido. Venga, porque si no, no cobran. Yo te descomiendo. Los metales. Yo les voy a presentar a estas grandes estrellas que nos acompañan todas las noches. Ellos dicen llamarse los divos porque tienen mucho swing. Entonces el público en su casa va a decidir si realmente ustedes bailan bien. Yo me voy a poner de este ladito. Ustedes, véganse un poquito más. Pero bueno. Pero bueno. Cintura, 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 cintura. Si tú me traes mi tonto yo se lo toco Si tú me tocas el tonto yo se lo toco Yo quiero y quiero y quiero mi tonto yo se lo toco Yo quiero y quiero y quiero mi tonto yo se lo toco Yo quiero un bambú de sacropones Para que todos lo gocen Y oye que bonito suena suena Los sacropones Los sacropones BAM ¿Cómo piensa Luisana? Ay, hombre Yo quiero y 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 quiero para allá Ay, 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 ay Homeboy Son la ciudad Ay, 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 ay Ay, 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 ay